Lo que se está pidiendo es que haya un acompañamiento del salario con la inflación. Al 29 de febrero de este año ya teníamos un desbalance del 4,5%. El año pasado ya nos había quedado un 5% por debajo. Si hacemos una sumatoria, a lo que va del año ya tenemos un 20% menos del poder adquisitivo del salario. Es decir, que es desastrosa la situación, porque ya los salarios no están buenos y si a eso le sumás una inflación que está rondando en el 30%, están ofreciendo el 15% la patronal. El gobierno nacional les había indicado un 5% más, no dan respuesta. Bueno, la cuestión es que estamos insistiendo en un 27%, que es lo que se está pidiendo, y la patronal por ahora lo único que había accedido era un 15% con una suma por única vez de 1.500 pesos y ese 15% en tres cuotas, es decir, lejísimos de la situación. Pero además de la cuestión salarial, digamos, hay achique, hay muchos despidos, hay cierres de medios, tenemos miles de trabajadores y trabajadores. Hay un traje mediático, digo, está la cuestión desde la perspectiva laboral de lo que nos ocurre, pero nosotros trabajamos con derechos, con el derecho a expresarse y con el derecho que tiene cualquier ciudadano a informarse, y ha habido en este último tiempo un achique también. Un achique también. El ajuste es también informático. En todos los sentidos. El ajuste es informático, el ajuste es en la precarización también, donde cada vez los trabajadores y trabajadoras tenemos que cumplir mayor cantidad de funciones independientemente de lo que indica el convenio. Ya hoy hacemos todo, hay que hacer todo. Eso también atenta contra, digamos, el perfeccionamiento laboral de cada una de las áreas. Y también, bueno, una forma importante también es el no acompañamiento económico de los estados con las publicidades, por ejemplo. Yo quería preguntar, la vieja discusión de la pauta oficial, porque existen empresarios que especulan que pasó siempre, no, y que no quieren discutir un aumento salarial. Y existen medios hoy que lamentablemente están en peligro de desaparecer. Están en peligro de desaparecer directamente. Y esa es una deuda, la transparencia de cómo se distribuye la pauta oficial. Exactamente, porque si no, tienen que ver con premios y castigos de acuerdo al editorial del medio. Si es un medio que acompaña, recibe publicidad y si no, no recibe. Cuando en realidad deberían ser otros los parámetros para dar una pauta publicitaria. Los medios del interior están sufriendo muchísimo y además hay otras formas, digamos, de valorar si un medio debe o no contar con publicidad. Tiene que ver con la llegada a la gente, con un trabajo profesional, serio y demás. Y también el Estado debe intervenir para el sostenimiento, no solamente de los grandes medios de comunicación, porque les conviene, sino de los pequeños medios de comunicación. Hoy el sindicato de prensa hizo una presentación ante el Ministerio de Trabajo de Nación para que se destrabe la paritaria, por ejemplo. Porque queremos volvernos a sentar a conversar y lo que se está pretendiendo es esto, un diálogo fluido con la patronal que por ahora está interrumpido.